Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luzelodos Y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en mi serie De Minecraft Hardcore Que no sé por qué siempre hago esto en la intro Pero me sale solo, os lo juro Bueno, ahora mismo no me ha salido solo, pero los demás vídeos sí Entonces, lo que vamos a hacer Ahora va a ser crafteándonos aquí un montón De palos, que lo dejamos justo en el anterior Episodio así, y conseguimos Todas las esmeraldas que podemos, vale Hemos conseguido ahí un montón de esmeraldas Y ahora lo que vamos a hacer va a ser seguir acumulando Esmeraldas, porque requerimos De 40 esmeraldas para conseguir Full diamond, full Reparación, vale, que es lo que nos interesa Ahora, vale, tener una armadura toda Con reparación, venga, más esmeraldas para mí Guay, 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 vale, tengo ya 12 esmeraldas, voy a coger el cristal, vale Por si necesito paneles, porque Ahí tengo otro aldeano que me intercambia Palos por esmeraldas, y además Al lado de ese tengo otro que me da Paneles de cristal por esmeraldas O sea que ya, mirad, este es este Perfecto, que si no lo conocéis Pues si te vas a mirar la serie completa Que yo creo que si os gusta este vídeo en concreto Os van a gustar todos, gente Lo cual me mola bastante, ¿no? Me mola bastante poder decir eso Porque al fin y al cabo Como todos los vídeos son iguales ¿No? O sea, tienen como el mismo formato Pues me mola bastante Poder afirmar algo así, ¿no? Bueno, a ver, tal vez no todos os gustan O tal vez algunos os gustan más o menos Por lo que yo comento Pero siempre está guay Hay gente que, por ejemplo, me dice Oye, me he suscrito por tu serie survival Y ya me lo he visto dos veces o así Y no sé, me mola bastante, la verdad No sé qué insinuáis Tengo pocos vídeos de survival, gente Eso es lo que me estáis diciendo Porque en teoría este mes es survival O sea, ahora mismo estoy subiendo esto Si este es el episodio 27 Pues, o sea, de los 30 que tengo que grabar En teoría este vídeo lo estoy subiendo el día 27, ¿vale? 27 de junio Esto lo estoy grabando el 23 de mayo, ¿vale? Si he acertado, like, gente Entonces, si estoy subiendo esto el 27 de junio En teoría ya habríais tenido algún que otro vídeo de survival, ¿no? Porque mi objetivo era subir un vídeo diario de Prison Un vídeo diario de Minecraft Hardcore Un vídeo diario de survival con subs Un vídeo diario de Skyworks Competitivo Y luego, de vez en cuando, algún que otro vídeo de survival, ¿vale? No sé si he llegado a poder subir survival Porque la verdad es que está bastante difícil Survival es una serie complicada, ¿vale? Que no se puede grabar así como así, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo veo O sea, si consigo Porque ahora mismo, repito Estoy en 23 de mayo Pero bueno Si yo consigo Coger todos los vídeos de Minecraft Hardcore Editarlos Todos los vídeos de Prison Meter música de fondo Y exportarlos Todos los vídeos de Skyworks Competitivo Editarlos también Y luego Subirlos antes del 31 Que ahora mismo tengo 7, 8, 8 días Y con este 9 O sea, que aún me queda una semana Si con esa semana Soy capaz de editarlo todo Entonces Sí que vais a empezar a tener survival Si no Es cuando voy a empezar a temblar un poco ¿Sabes? En plan Voy a... Se me va a mover todo de sitio Y tal vez No vais a tener tanto survival Pero bueno Lo que estoy haciendo Evidentemente Lleva un curro impresionante, ¿vale? O sea, espero que lo tengáis en cuenta Que lo que estoy haciendo es brutal Esto de grabar De grabar todo Toda una serie Pues no... O sea, no viene de... La intención no viene ya de ayer ¿Sabes? O sea, ya tenía la intención desde ayer Pero desde hace ya una semana Pero claro Tenía que editar ya los vídeos Para el mes de mayo, ¿no? Y ahora que ya los tengo todos editados Todos subidos Ahora mismo ya tengo editada Toda la serie de survival con subs Claro O sea, al fin y al cabo No es que haya dejado esto a último momento ¿Sabes? Es que al fin y al cabo Si yo quiero ahora mismo Digo Pues mira, chicos Al final no subo survival Y pues nada Simplemente dedicaré el mes A editar estos vídeos Que me quedan Y ya está Y me rasco los huevos Podría decirlo perfectamente Y a pesar de eso Sería un muy buen mes ¿Vale? Pero no sé Yo creo que sí O sea, ya que me pongo a currar tanto Pues terminaré currando Explotarlo todo, tío Explotarlo todo Sería mi intención Pero evidentemente Yo ahora mismo estoy muy cansado Por ejemplo De tanto comentar, ¿eh? O sea, estoy cansado de comentar, tío Cosa que nunca había experimentado Tengo que decirlo He experimentado que me ha dolido la garganta He experimentado que he estado cansado Pero sí que es verdad Que nunca he llegado a este punto, ¿no? De estar cansado de comentar De estar cansado de sentar De estar sentado Tengo que descansar ya un par de veces Y... Es que, claro Estoy comentando todo el rato seguido Estoy... Hace mucho calor Estoy en una silla que... Es de madera, tío Está dura O sea... No es el mejor sitio para sentarse No sé Al fin y al cabo No estoy en las mejores condiciones Ni muchísimo menos Pero, bueno Es lo que... Es un poco lo que... Lo que hay, ¿no? Voy a darles las patatas A ver si se reproducen más Y... Tengo 29 esmeraldas ya, gente Tengo ya 29 esmeraldas Y bueno Eh... Pues eso Yo espero que durante los vídeos Seguramente los primeros vídeos Sí que serán un poco más energéticos Y... Y tal Pero espero que estos últimos vídeos Así a partir del día 15 15 de junio No se haya notado demasiado Mi forma de comentar, ¿no? Eh... Mi energía Espero que se haya mantenido Relativamente bien ¿No? Y que no... Porque claro Yo aún no he escuchado los vídeos Pero yo espero que se hayan... Porque lo estoy grabando seguido Si no, no me daría tiempo Pero espero que se hayan grabado bien Y que no parezcan muertos, ¿vale? Entonces... Vale Me he pillado eficiencia 5 Iba a apoyarme full... Full mending Pero prefiero pillarme eficiencia 5 Porque... La verdad es que... Un hacha con eficiencia 5 Yo creo que va a ser... O sea... Podría haber pillado 11 esmeraldas más Y haber conseguido tranquilamente El full diamond full mending Pero primero quiero un hacha así chetada Ya que tenemos ese engrandamiento tan guay Pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Entonces... Cogemos esto por aquí Piedad de afilar La colocamos Colocamos esto Reparamos el hacha Estamos Se ha reparado bastante bien Tiramos esto Y... Eficiencia 5 Venga Pam, pam, pam Venga Afilado 3 Mending Y eficiencia 5, gente Madre mía Pedazo de hacha Que nos hemos sacado aquí En un momentito, ¿eh? Tú Madre mía Que hacha Que hacha Vale Y luego tengo el pico con irrompible 3 Y fortuna 3 Lo cual... Estás perfecto Vale, tengo trigo 36 de trigo Lo voy a usar para reproducir a estas Que no las estoy reproduciendo demasiado A las vacas también Que narices Y... Ahí estamos A ver si puedo Ahí estamos Que se reproduzcan Y voy a entrar Y voy a... Voy a darle alguna Yo creo Venga, pam Nada, no me ha saltado el cuero Vale, ya está No hace falta proseguir La verdad Vale Estas... Ovejas Sí, estas ovejas Iba a decir abejas Estas ovejas ya Las podemos dejar ¿Sabes? Vale La granja de cultivos Parece que no está funcionando No está funcionando 100% Pero bueno Voy a seguir dándole tiempo El polvo de hueso Lo voy a gastar en la caña de azúcar ¿Vale? Para poder tener más caña de azúcar De lo normal Ahí estamos Pam, pam Venga Y consigo 6 Bueno Not bad Ojo, ahí estamos Vale No... Creo que lo estamos haciendo bastante bien En el mundo de Minecraft Hardcore En este mundo La verdad Creo que lo estamos jugando De una forma Cuanto menos interesante Ya que No sé Yo creo que La base que tenemos ahora Está súper bien En mi opinión Está muy muy bien Y... Y a ver Tal vez hemos tenido Algún que otro fallo De que se nos ha liado demasiado Excesivamente En algún punto De la serie Pero por lo demás Está todo perfecto ¿No? Yo creo O sea Creo que nos lo estamos montando bien A eso es a lo que me refiero Que nos lo estamos montando bastante bien Y yo creo que eso es un poco Lo que... Lo que de verdad cuenta ¿No? Vale Vamos a hacer esto de aquí así Vale, guay Afilado 4 en la espada Es que qué barbaridad Afilado 4 Quita muchísima vida Infinidad Vale Venga Tengo infinidad Y hasta ya No voy a gastar más esmeraldas En encantamientos Que no sean Mending Ahora ya sí que sí Me voy a poner con la armadura Más en serio que nunca Porque nunca me he puesto en serio Pues más en serio que nunca Entonces Vale Tengo el de esto Que se me va a romper Divel 19 Para Infinity Bueno pues nada Cuando vaya al Nether Y esté minando Cuarzo Y a conseguir el nivel 19 Tú Vale Que al fin y acabo el arco Con infinidad Lo quiero para el Nether ¿Sabes? No para otra cosa Vale Vamos a ir por aquí Perfecto Abrimos Y se los veo aquí Bastante facheros A mis panas Bastante frescos Vale Que al final En el preguntas y respuestas Me dijisteis Que quién era Miguel O algo así Y yo dije No es un amigo mío En plan Si tengo un amigo Que se llama Miguel Y me dijisteis No sabes el meme Hola No sabes el meme tío Lo miré Y es un puto gato Que se pone de pie Ese es Miguel O sea Cabrones Me lo decís en serio Miguel es un gato Que se pone de pie O sea Hola Desde cuando Desde cuando los memes Han llegado a ese punto Y desde entonces No me dejan de salir Memes de Bien fresco Mi pana Miguel Aquí se le ve A mi pana Miguel Bien fresco Y tonterías varias La verdad Y mira que no soy De mirar memes Pero bueno Ya que me lo dijisteis Pues lo busco Que tampoco Tardo demasiado A ver Me hizo bastante gracia Ver el gato Poniéndose de pie Pero joder Se pasan un poco Con los memes Mucho Demasiado meme Del gatito Del gatito este Madre mía Un poco explotado Para un segundo Que se pone de pie Que no sé Tampoco me parece tan raro Y venga Explotarlo a memes Tú Todo el mundo ahí Haciendo memes Del pana Miguel Y usando El fondo de Desmotivaciones.es Madre mía Que barbaridad Esto creo que Lo ha puesto de moda El El Joder El Orflok Que es un youtuber Que sube Moc Antes reaccionaba a memes Ahora no sé Que coño va a hacer La verdad Supongo que lo mismo Pero sí Lo ha puesto de moda Este porque Literalmente Todos los memes Son Referencias O hablan De Orflok La mayoría Y es como Bueno Pues nada O sea Sí que tienen La broma Esta de la chepa Y tal Y hay unos cuantos memes Que sí que La sacan La idea esta Entonces Es de Orflok Seguro Entonces Vale Vamos a Hacer ahí paneles Perfecto Tranquilos Que para cuando veáis Este vídeo Yo ya seré un experto En el pana Miguel Gente No hace falta Que me lo enseñéis No hace falta Que me lo expliquéis En los comentarios Seré un experto Habrá pasado un mes Y seré El mayor pana de Miguel Pana significa amigo Para los españoles Pana significa amigo Pero a lo mejor Hay alguien como yo Que es subnormal Y no sabe No sabe Quién es el pana Miguel Búscalo Busca pana Miguel Y ya está Vale Matamos las vacas Es que quería cuero Pero bueno No lo hemos podido conseguir Bueno nada Voy a matar estas llamas Y voy a despedir el episodio Por aquí Espero que ¿Tienes algo? ¿Tienes algo que ver? Calabazas Vale va Una calabaza Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós